Muy buenos días. Me complace darles la más cordial bienvenida a la decimoquinta entrega de becas al talento de Fundación Poma. Este año, a raíz de la emergencia sanitaria que continúa atravesando nuestro país y como una medida de prevención procurando la salud de nuestros becarios y sus familias, la modalidad del evento es virtual. Agradecemos la sintonía de todas las personas que siguen nuestro evento a través de las redes sociales de Fundación Poma. Para las personas que nos acompañan en el portal de Zoom, les recomendamos para mejorar su experiencia, anclar la pantalla de EMKT Company y así pueden ver el evento en pantalla completa. Desde sus inicios, en 1984, Fundación Poma ha trabajado en el desarrollo y la ejecución de proyectos eficaces que contribuyen al progreso social en El Salvador, enfocándose en tres áreas prioritarias, educación, salud y cultura. El programa Becas al Talento de Fundación Poma inicia en el año 2007, año en que se decide formalizar un fondo de becas que premie el esfuerzo y reconozca la excelencia académica de talentosos jóvenes con fuertes deseos de superación. A la fecha, más de 700 becarios han terminado con éxito sus estudios y se desempeñan en el mercado laboral o continúan con su proceso de formación. Para dar inicio a este acto, compartimos con ustedes un breve video donde se hace un rápido recorrido por este y otros programas de becas de Fundación Poma. Hace más de 35 años, nos comprometimos a impulsar el bienestar, generando oportunidades de desarrollo en El Salvador. Identificamos tres áreas importantes para ejecutar y apoyar programas que contribuyen a mejorar los niveles de progreso social. Educación, salud y cultura. Con la visión de ampliar y fortalecer nuestro impacto, promovimos la creación y participamos activamente en la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano FUSAL y la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEM, desde donde impulsamos con nuestro liderazgo transformaciones efectivas y sostenibles. Nos sentimos orgullosos de los resultados de nuestros programas. Creemos firmemente que la educación estimula el desarrollo individual del ser humano, la prosperidad de los países y la reducción de las desigualdades sociales. Desde 2007, más de 2.200 estudiantes a nivel nacional han sido beneficiados a través de los fondos Súperate, Fundación Poma, Becas al Talento, Becas del Rector a la Excelencia Académica en ESEN y otros. Más de 340 jóvenes se han formado en inglés, informática y valores, habilidades que han facilitado su ingreso a universidades o al mercado laboral. 57% de estos graduados estudian una carrera superior o combinan esta actividad con un empleo. 36% se dedican a trabajar a tiempo completo. El Fondo de Becas al Talento reconoce el sobresaliente desempeño académico y los fuertes deseos de superación de jóvenes con limitados recursos económicos para que puedan continuar sus estudios superiores. Más de 1.300 becas otorgadas corresponden a este fondo y arriba de 700 jóvenes ya son profesionales técnicos o universitarios. 64% de los graduados de Becas al Talento son los primeros en su hogar en culminar una carrera superior y el 79% trabajan en su área de formación. Este galardón es otorgado anualmente a los mejores promedios de cada carrera y año en ESEN. Más de 120 estudiantes han recibido una de estas becas. Seguiremos apoyando decididamente a más jóvenes salvadoreños para que tengan la oportunidad de desarrollar su talento y se sumen a la construcción de un El Salvador más pujante y próspero. Fundación Poma. Para continuar con nuestro evento, en este momento se dirigirá a ustedes el presidente de Fundación Poma, ingeniero Ricardo Poma. Apreciados becarios, estimados padres y familiares, querida familia Poma, amigos que nos acompañan en esta ceremonia virtual. Es un gusto que estemos reunidos este día a un evento que hacemos todos los años y que es de trascendental importancia para mí y mi familia. Hace más de 35 años, con la creación de Fundación Poma, nos comprometimos a invertir en la superación de las personas, particularmente de quienes buscan una oportunidad para salir adelante. Es por eso que tomamos la decisión de invertir nuestro tiempo, esfuerzo y fondos en educación, salud y cultura, pilares del desarrollo humano. Sentimos un sano orgullo por las transformaciones que hemos contribuido a impulsar mediante nuestros programas sociales. Nos satisface poder apoyar a organizaciones e iniciativas con las que compartimos la visión de un El Salvador más próspero y pujante. Hoy me llena de especial alegría que celebremos nuestra décima quinta entrega de becas al talento, un programa que ha facilitado a más de 1.200 jóvenes salvadoreños el acceso a una carrera universitaria o técnica. Quiero comenzar felicitando a nuestros nuevos becarios por su dedicación al estudio y resiliencia ante los cambios abruptos que ha provocado a nivel mundial la pandemia COVID-19. El logro académico que han alcanzado ocurre en medio de una crisis sanitaria histórica que, de acuerdo al Banco Mundial, se ha convertido en una de las mayores amenazas para la educación a nivel global. Ustedes tienen ahora en sus manos una oportunidad valiosa que puede abrirles puertas para un mejor futuro. Cuídenla y aprovechenla por ustedes mismos y por su país. En todo el mundo, en el último año, millones de niños y jóvenes han desertado del sistema educativo. Otros, con esfuerzo, se mantienen en él, pero enfrentan dificultades para aprender virtualmente debido a factores estructurales y domésticos de índole económica, social, cultural y tecnológica. La misión de los sistemas educativos en todos los países es reducir al máximo el impacto negativo de la pandemia en el aprendizaje y, al mismo tiempo, hacer una reflexión integral, técnica y transparente sobre las mejores formas para disminuir las desigualdades en el acceso a educación de calidad en el corto y largo plazo. En Fundación Poma, siempre hemos creído que los escasos recursos económicos no deben frenar los sueños de jóvenes con alto potencial. Eso nos ha motivado a lo largo de los años a crear diferentes fondos de becas, entre ellos el programa Becas al Talento, que reconoce la excelencia académica y el deseo de superación de estudiantes salvadoreños, la mayoría provenientes de institutos nacionales, para que puedan continuar su formación superior. El enfoque del programa está dirigido a impulsar carreras requeridas por el mercado laboral, que son claves para el desarrollo económico y social de nuestro país. Los resultados nos demuestran que promover el acceso a la educación superior es una estrategia con un impacto multiplicador. Nuestra comunidad de becarios al talento, el 64% son los primeros de su familia en cursar estudios superiores y el 79% de graduados trabajan actualmente en su área de formación. Esta mañana entregaremos becas completas a 54 jóvenes, de los cuales 59% estudiarán una carrera universitaria y 41% una carrera técnica. Todos ellos han pasado por un riguroso proceso de admisión y han demostrado su excelencia académica y determinación para salir adelante. Estimados amigos, en este día tan importante agradezcamos en primera instancia a Dios por la salud y por los talentos que les ha dado, que nos ha dado también a todos y que les ha permitido recibir este reconocimiento. El afecto, apoyo y sacrificio de las familias, especialmente de los padres y madres, también les han facilitado alcanzar este logro. La mejor forma en que nuestros becarios pueden agradecerles a ellos es aprovechando esta oportunidad al máximo. FEPAD ha sido un gran aliado para administrar de manera exitosa nuestro Fondo de Becas al Talento. Agradecemos su apoyo, dedicación y compromiso con la educación de los jóvenes salvadoreños. Deseo reconocer de manera especial al equipo de Fundación Poma, que con energía, empeño y espíritu de servicio, enfrentó los retos derivados de la pandemia al ejecutar un proceso de selección completamente virtual que implicó el diseño y desarrollo de una plataforma en línea. También estrechamos nuestra comunicación con nuestros becarios y profundizamos nuestro impacto por medio de talleres de formación continua. Apreciados becarios, los felicito efusivamente por el mérito de lograr esta beca que abrirá sus mentes, fortalecerá sus competencias y los acercará más a sus sueños profesionales. Esta beca es un reconocimiento a su esfuerzo, requerirá de compromiso y responsabilidad, no sólo para mantener calificaciones sobresalientes, sino también para contribuir en la medida de sus posibilidades a la prosperidad de sus familias y sus comunidades. En el camino que han emprendido, seguramente encontrarán obstáculos que pondrán a prueba su carácter y perseverancia. En ese momento, recuerden el esfuerzo y la creatividad con la que han superado numerosos retos, entre ellos la pandemia que vivimos hoy. La ayuda que Fundación Poma pone a su disposición a través de su programa de becas es sólo un punto de partida en el camino hacia el éxito. El resto depende de ustedes. Los insto a confiar en sus capacidades, ponerse metas altas y trabajar con excelencia para alcanzarlas. Que Dios los bendiga. Disfruten el camino que han escogido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Desde su creación, el Fondo de Becas al Talento de Fundación Poma ha contado con el acompañamiento administrativo del programa Edubecas de FEPADE. Compartimos un breve mensaje de la directora ejecutiva de FEPADE, licenciada Eugenia Zway de Castrillo. Muy buenos días a todos los miembros de la Fundación Poma. Desde FEPADE es un gusto poderlos ayudar en base a los nuevos tiempos desde la distancia, pero siempre cerca de ustedes, trabajando en equipo para mejorar la educación de Salvador. Hoy cumplimos 15 años. Desde el año 2007, estamos trabajando en equipo con Fundación Poma, a quien agradecemos sobremanera, porque hasta este momento se ha cambiado la vida de 1,306 beneficiarios de becas, incluyendo las 54 becas que serán entregadas este día. Muchísimas gracias a Fundación Poma nuevamente por la confianza depositada en FEPADE para ser los administradores de su fondo de becas. Y queremos decirle que estamos sumamente agradecidos también, porque gracias a las aportaciones del equipo de Fundación Poma, nosotros hemos podido ir haciendo un programa de becas mucho más integral, con rasgos de calidad y con aportaciones y valores agregados que incluso como FEPADE nos han servido mucho para mejorar. Muchísimas gracias nuevamente por todo el apoyo y espero que sean muchos más años de continuar trabajando en conjunto para beneficiar y cambiar la vida de los jóvenes de El Salvador. Las becas al talento de Fundación Poma incluyen, además del pago de matrículas y mensualidades, un bono alimenticio dirigido a estudiantes de carreras técnicas en las sedes IPCA de Santa Tecla, Santa Ana y San Miguel, y programas de formación complementaria, los cuales se enfocan en desarrollar habilidades técnicas y grandes. Felicitamos a los 54 nuevos becarios, a quienes reconocemos 1 a 1. Ada Solórzano, que estudiará la carrera de licenciatura en nutrición y dietética en la Universidad de Evangelio. Adrián Pinto, que estudiará el técnico industrial en ITCA, Santa Tecla. Adriana Carpaño, que estudiará técnico en diseño gráfico en la Universidad de Umbosa. Carlos Alvarenga, que estudiará ingeniería en ciencias de la computación en la Universidad de Umbosa. Carlos Hernández, que estudiará licenciatura en economía en la Universidad Centroamericana José Cimeón Cañas. Carlos Pérez, que estudiará técnico en ingeniería eléctrica en ITCA, Santa Ana. Carlos Urrutia, que estudiará técnico en ingeniería eléctrica también en ITCA, Santa Ana. Daniel Arteaga, que estudiará técnico en ingeniería de sistemas informáticos en ITCA, Santa Ana. Daniela Castillo, que estudiará licenciatura en idioma inglés en la Universidad Centroamericana José Cimeón Cañas. David López, que estudiará técnico en ingeniería eléctrica en ITCA, Santa Ana. David Cepeda, que estudiará licenciatura en economía en la Universidad Centroamericana José Cimeón Cañas. Daisy Avelar, que estudiará un profesorado en idioma inglés para tercer ciclo en la Universidad Centroamericana José Cimeón Cañas. Diego Guzmán, que estudiará licenciatura en diseño gráfico web multimedia en la Universidad Francisco Gaviria. Diego Saldaño, que estudiará licenciatura en administración de empresas en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Eda Zelaya, que estudiará licenciatura en relaciones internacionales en la Universidad Francisco Gaviria. Elías Estrada, que estudiará técnico en ingeniería de sistemas informáticos en ITCA, Santa Ana. Eber Martínez, que estudiará técnico en ingeniería de sistemas informáticos en ITCA, Santa Tecla. Gabriela Molina, que estudiará arquitectura en la Universidad Centroamericana José Cimeón Cañas. Gerardo Rivera, que estudiará técnico en ingeniería industrial en ITCA, Santa Tecla. Héctor Araujo, que estudiará técnico en mantenimiento aeronáutico en Dárdano Aerotecno. Itzuri Raimundo, que estudiará técnico en multimedia en la Universidad de Hombosco. Ivania Salguero, que estudiará ingeniería aeronáutica en la Universidad de Hombosco. Janet Hernández, que estudiará licenciatura en idiomas con especialidad en turismo en la Universidad de Hombosco. Janet Mejía, que estudiará ingeniería informática en la Universidad Centroamericana José Cimeón Cañas. Jennifer Guerra, que estudiará licenciatura en idiomas con especialidad en turismo en la Universidad de Hombosco. Jennifer Romero, que estudiará ingeniería industrial en la Universidad de Hombosco. Jennifer Palucho, que estudiará licenciatura en laboratorio clínico en la Universidad Dr. Andrés Bein. Jessica Serrano, que estudiará técnico en energías renovables en ITCA, Santa Tecla. José Aguiluz, que estudiará ingeniería en agrobiotecnología en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Jocelyn Torres, que estudiará ingeniería eléctrica en la Universidad Centroamericana José Cimeón Cañas. Josué Pacheco, que estudiará técnico en ingeniería de sistemas informáticos en ITCA, Santa Ana. Julio Hernández, estudiará ingeniería civil en la Universidad Centroamericana José Cimeón Cañas. Karen Majano, estudiará técnico en multimedia en la Universidad Don Bosco. Karen Mejía, estudiará licenciatura en ciencias de la comunicación en la Universidad Don Bosco. Katherine Mendes, estudiará ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Katia Portillo, estudiará ingeniería industrial en la Universidad Gerardo Barrios. Kimberly García, estudiará licenciatura en economía en la Universidad Centroamericana José Cimeón Cañas. Leidy Maldonado, estudiará licenciatura en administración de empresas en la Universidad Gerardo Barrios. Marcela Campos, estudiará ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica de El Salvador. María Aquino, estudiará técnico en mantenimiento aeronáutico en la Universidad Don Bosco. María José Ramírez, estudiará licenciatura en contraloría pública en la Universidad Centroamericana José Cimeón Cañas. Marvin Morales, estudiará técnico en diseño gráfico en la Universidad Don Bosco. Odalis Torres, estudiará licenciatura en contraloría pública en la Universidad Centroamericana José Cimeón Cañas. Oscar Juárez, estudiará licenciatura en contraloría pública en la Universidad Centroamericana José Cimeón Cañas. Pablo Cerón, estudiará técnico en ingeniería eléctrica en la Universidad Don Bosco. Paola Gil, estudiará licenciatura en mercadeo en la Universidad Centroamericana José Cimeón Cañas. Rachel Tejada, estudiará técnico en multimedia en la Universidad Don Bosco. Raquel Sander, estudiará ingeniería en gestión ambiental en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Roberto Márquez, estudiará ingeniería en desarrollo de software en ITCA Santa Tecla. Sara Salguero, estudiará ingeniería en sistemas computacionales en la Universidad Evangélica del Salvador. Tarbelio Ayala, estudiará técnico en mercadeo y ventas en la Universidad Gerardo Barrios. Saúl Hernández, estudiará técnico en ingeniería en redes informáticas en ITCA Santa Tecla. Vanessa Palma, estudiará técnico en ingeniería eléctrica en ITCA Santa Ana. Y finalmente, Yasmín Castro, quien estudiará ingeniería en logística y distribución en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Compartimos con los nuevos becarios su alegría y les deseamos muchos éxitos en su proceso formativo. Para continuar con nuestro evento, queremos compartir con ustedes dos videos. En el primer mensaje, conoceremos la historia de tres becarios. Gabriela Molina, estudiante de nuevo ingreso de la carrera de arquitectura. Itzuri Reymundo, estudiante de nuevo ingreso del técnico en multimedia. Y Sergio Naves, estudiante de quinto año de la licenciatura en idioma inglés. Estos jóvenes han destacado por sus resultados académicos y nos sentimos muy orgullosos de sus logros. Hola, mi nombre es Gabriela Molina. Soy becaria del talento para la carrera de arquitectura. Mi nombre es Itzuri Reymundo. Soy una chica responsable, solidaria, creativa y proactiva. Hola, soy Sergio Naves, graduado de Súperate y actualmente estudiante universitario. Con esta oportunidad de tener la beca del talento, me siento muy afortunada. Sé que no muchos jóvenes tienen esta oportunidad y al tenerla, yo me siento demasiado orgullosa de mí misma. Y sé que mi familia también está, por lo que estoy sumamente decidida en aprovecharla al máximo. A la edad de cuatro años inicié mis estudios. ¿Quién iba a pensar que el día de hoy ya estoy cursando mis estudios superiores en la universidad? En el proceso me di cuenta de la Fundación Poma y sus becas al talento, por lo cual decidí aplicar. En el proceso me sentí nerviosa, pero a la vez entusiasmada, debido a que es una gran oportunidad que me puede permitir seguir con mis metas a futuro. Martin Luther King decía, si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero lo que sea que hagas, tienes que seguir moviéndote hacia adelante. Es interesante ver cómo avanzan los años y no seamos conscientes de lo rápido que avanza. Pero aún más importante es analizar lo que nosotros hacemos con esos años. Ser parte del programa Becas al Talento ha significado una gran oportunidad para mí. Han sido años llenos de experiencias. En estos años tuve la oportunidad de tener trabajos temporales que me ayudaron a conseguir recursos necesarios para tener un mejor desempeño en mi carrera. No ha sido un camino fácil y en la vida siempre habrán dificultades, pero no hay nada bajo el sol que no tenga solución. Siempre he creído que lo que realmente importa necesita esfuerzo y todo sueño necesita empeño para cumplirse. Mis sueños para el futuro, bueno, desde pequeña siempre han sido ser una gran arquitecta. Desde que tengo memoria, me ha gustado mucho el tema de la construcción, el de diseño de casas, de estructuras. El año pasado que pude conocer un poco más sobre lo que realmente era ser arquitecta, pues me entusiasmó mucho más. Porque no es solamente un diseño de estructuras, sino que también tienen que ver muchos elementos más que al juntarlos es como se puede crear un diseño para una casa o un edificio. Cuando menos lo esperé, recibí la noticia de ser una de las seleccionadas a las becas al talento. Esto me ayudará muchísimo debido a que mis metas y planes son que al terminar el técnico en multimedia, poder seguir estudiando la licenciatura en ciencias de la comunicación. Asimismo, esta gran oportunidad me permitirá poder seguir creciendo tanto personalmente como académicamente. Quiero seguir aportando a la sociedad y ser un agente de cambio. Seguir participando en voluntariados que me permitan ayudar a las demás personas, animales y también al medio ambiente. Mis sueños, mis metas luego de completar mi carrera universitaria son seguir estudiando, probablemente obtener una maestría y luego de eso una segunda carrera, ya sea en el país o en el extranjero. Asimismo, quisiera generar un cambio positivo en el país, así como la fundación lo ha hecho en mi vida. A todos los jóvenes que pudieron conseguir esta beca, realmente estoy muy orgullosa de ustedes. Sé que sus familias también lo están, porque pudimos conseguir esta gran oportunidad que no solo es de ayuda para nosotros, para poder lograr nuestros sueños, sino que también es una gran bendición para nuestros padres, ya que ellos están muy orgullosos que quizás no tienen la oportunidad de darnos completamente el estudio y recibir esta ayuda es de gran beneficio para nuestras familias. Los nuevos becarios, quisiera motivarlos. El camino, como mencionaba, no es sencillo. El camino es muy diferente para todos. Para unos puede ser más corto, para unos más largo. Pero sin importar la duración de este, lo importante es no perder la motivación. Esta es una oportunidad que no todos en su vida tuvieron, que todos quisieran tener. Muchos jóvenes, muchos adultos mayores hubieran querido tener una beca. Y ustedes la tienen. Esa es una oportunidad que no se debe desperdiciar. Así que felicitarlos por haber llegado a este punto y motivarlos a seguir adelante. Así que aprovecharé esta gran oportunidad y agradezco por permitirme ser parte de la familia de Fundación Poma. Reconocemos que además de los sueños de nuestros becarios, esta beca impulsa también los sueños y aspiraciones de sus familias. celebramos junto a los padres de nuestros becarios, sus principales admiradores, y queremos compartir con ustedes este video con el testimonio de dos orgullosos papás. Mi nombre es David Araujo, padre de familia de un becario de acá de la Fundación Poma. Mi nombre es Roberto Carlos Salguero, soy colaborador del Grupo Poma para talleres Excel Automotriz El Salvador y papá de una becaria. Él entró en la Fundación Poma en el año 2015 al 2018. Él fue lo que es el estudio dentro de acá de la Fundación Poma y logrando sus estudios ya para la oportunidad de entrar a lo que es la parte de la escuela de aviación. Él está estudiando técnico de mantenimiento aeronáutico en Dardano, escuela de aviación de Ilopango. Gracias a Dios, él empezó con lo que es la visión que tenía la Fundación Poma de ayudar a becarios y él una oportunidad me contaba, mire, mira papá, yo tengo, quiero estudiar y mira, la Fundación abre estas oportunidades y mira, podemos empezar con lo que es el papeleo para poderlo hacer. Yo le dije, claro que sí, te ayudo con eso. Bueno, entonces necesito que me consigan, que podemos llenar los requisitos para poderlo hacer y gracias a Dios todo se dio hasta la combinación de llegar y que la beca se la aprobaran. Muy agradecidos con la Fundación, con todos los proyectos que hace como Fundación Poma de ver un nivel de educación grande, que eso es lo mayor que debería de existir aquí en El Salvador, sabemos que la educación es algo bien importante cuando un estudiante más se prepara, hay más oportunidades en la vida para crecer, no importa si estemos acá en el país o podemos estar fuera, pero que las ventanas se abren. Bueno, me siento contento y agradecido en primer lugar con nuestro Creador Dios y la familia Poma por esa oportunidad que nos ha dado como familia y al haber sorprendido, no me esperaba un regalo tan precioso para mi hija, que es una oportunidad para superarse y seguir adelante y ser un profesional útil para nuestra sociedad y sobre todo ser ejemplo para nuestra comunidad. En primer lugar, esta oportunidad le va a ayudar a mi hija a superarse en el sentido profesional y seguir adelante con sus metas y sueños. Como todo salvadoreño tiene la oportunidad de desarrollarla, primeramente Dios logre coronar su carrera con esta oportunidad que nos han brindado la familia Poma. Yo sueño para mi hija verla coronando su carrera y ser útil para nuestra sociedad y ser ejemplo para muchos jóvenes, así como también para personas que se le atienda esta oportunidad y seguir adelante. Esta oportunidad que la pueden recibir muchos jóvenes aprecienla y recibanla con aquella alegría, aquella emoción. Vívanla. El momento pues, acuérdense que la juventud pasa rápido. Es el momento oportuno en el cual el joven tiene que sentirse deseoso, ganoso y meterle ganas y ser un buen profesional en el futuro. Sueños, cosas grandes para mi hijo. Yo sé que él ha abierto una ventana muy amplia, muy amplia, donde yo sé que él va a lograr todos sus objetivos. Es una persona que tiene un gran esmero para el estudio, para el trabajo y eso es una garantía. Yo, como padre, verlo grande en la vida. Invito a todos los jóvenes becarios a que aprovechen esta oportunidad para poder ser profesionales, personas del bien y sacar adelante en nuestro país, El Salvador. Finalmente, invitamos al vicepresidente de Fundación Poma, Alejandro Poma, a dar lectura al poema titulado, Un Nuevo Año Te Espera. Muy buenos días. Felicitaciones a todos, becarios y familiares. Es un día extraordinario. El sol está brillando y realmente lo hace por todos ustedes. Un nuevo año te espera. Sueña, lucha, persevera, que la vida te espera para dar lo mejor de ti y en este año poder decir, mis metas cumplí. Un año cargado de retos que no dejarán en secreto, que con la beca diste la talla y tu esfuerzo en la batalla. Ánimo, sigue adelante, que el estudio te hará brillante, irradiando luz y saber e impulsando a otros a aprender. Te deseamos muchos éxitos. Bienvenido a la familia de becarios de Fundación Poma. Muchas gracias. Agradecemos a Alejandro por la lectura del poema y les agradecemos a todos ustedes por su sintonía y participación. Hemos llegado al final de nuestro evento. No sin antes, queremos terminar reiterándoles a los nuevos becarios nuestras felicitaciones y deseos de éxito. Buenos días a todos y que Dios los bendiga. Amén. Amén.